No me des 5 avisos de que si soy un robot ¿Pero entonces eres un robot o...? ¿Qué? ¿Pero entonces eres un robot o cómo funciona esto? Soy romano Soy romano Robos no, pero romano sí Oje A ver, ese robot no cuenta cómo se... No voy a contestar A ver, en verdad no soy racista, porque estoy aquí Lo he preguntado Estoy plantando Si no lo preguntase... Si no lo preguntase... Estoy... estoy... estoy plantando ¿Estás planteándolo o...? No, plantando, plantando Ah, vale ¿Estoy siendo...? Es que plantar... ¿Sí? Es que plantar a mí, plantar es ese ego A mí Estoy plantando bombas ¿No entenderías? Ya no hay nada Tu Massachusetts Tío, escúchame. Hay aquí unas músicas que me dan tanto gris que ni las voy a instalar Es que ahí, literalmente había una música de carencillo aquí, ¿no? Si te puedo ver otra vez. Pero yo, ¿yo qué sé? Llámame loco, pero eso en ninguna parte del video va a quedar. La verdad es que no. A no ser de que Eloy se muera. De hecho, Eloy se muere en un ratio de cada cinco minutos. No, nos vamos turnando. No, 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 no. ¿Qué tiene copyright? ¿Qué me estás contando tú? ¿Sabes que tiene copy porque ya lo probaste en su momento o qué? No, es que tiene nombre. Si tiene nombre, tiene copy. No, todas las canciones tienen nombre. Ya, pero tiene nombre el artista. Hay artistas que ceden su música. Es el que... Hay otros muchísimos que no lo ceden, obviamente. También, ¿sabes de lo que tengo ganas, tío? Es que, o sea... Quiero consola, tío. Quiero consola. Me... Me quiero jugarlo sin slow, también. De nuevo. A ver, yo te dije, yo te dije, voy a ver si en cuatro meses me puedo pillar la mía y después todo lo que pille mensualmente desde ahí, te voy dando a ti. El sugar, tío. El sugar, en verdad, que me sacas... El sugar, ¿sabes? Me sacas tus cinco ayudas, el verdad deberías ser tú. Bueno, en caso de que salga bien, el sugar seré, no te preocupes. Porque yo la cuenta... La cuenta... La cuenta te la pienso dejar. A mí... A mí los 700 euros me lo devuelves. A... A base de videojuego. Y de fur... Digo... Y de fur... Digo... ¿Y de qué? Nada, nada. De furry, de furry, eh. No, yo hice furcias. Me... Me iré con mi propio canal. Con... Con... Juegos de azar y mujerzuelas. Vale. Estoy... Estoy viendo los términos de servicio de Mac... De Mac... De Mac... De Mac... De Mac... Mira, a ver. ¿Qué? Estoy viendo si tiene copia de ahí. Ah, vale. Usuarios permitidos Tienes que tener más de 13 Creo que lo cumplo Si no tiene más de 13 Vamos a denotar esa información Ah vale, eso que te van a matar Creo que lo cumplo Aquí pone Si no tienes la edad mayor que 13 Vamos a borrar esa información del sistema Sí, que te eliminan el contenido A ver, tiene doble sentido O te eliminan el contenido O te eliminan el contenido Lo que más fácil sea depende del país ¿Vale? Uy, yo iba a decir algo con él No, 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 no Mejor no digo También sabes lo que he pensado Es que tío, si el Battlefield He pensado en volver a jugar Battlefield Eso para ti sería súper fácil en verdad Pillar momentos meme Y momentos buenos en partidas así Si son partidas buenas, sí Porque depende Puedes hacer irritantes Cinco partidas Una detrás de otra Que solo mueras Y una buena Y las próximas seis Que sean lo mismo Es que no es Call of Duty O sea, Battlefield no es Call of Duty Call of Duty una partida buena Equivale a matar mucho Battlefield una partida buena Es el típico momento Resistes banderas, ¿sabes? Mientras está un tiroteo inmenso Y a lo mejor mueres 30 veces Y matas uno Pero ese uno Ha hecho que ganes ¿Sabes? Es más Battlefield es mucho más de momentos Mira, mira Aquí Y quiero que Voy a traducirlo Voy a traducirlo en primera vez Voy a traducirlo para que esté en español Ajá Vale Aquí pone DMCA O sea Copia Sí Pone Mac de Marco Se ocupa de la infracción de derechos de autor De acuerdo con la ley Derechos de autor De bien lleno digital Vale Y pone No puede publicar Cargar Ni colocar ningún contenido Información en el sitio Que pertenezca A un tercero Básicamente Youtube No Vale O sea que nada permiso No sé Pone Pone que Si cree que dicha información O contenido Se ha publicado en el sitio Envío un aviso Así Vale Esto es por si acaso Si has visto Lo conseguido Es que hay mucha gente Que lo que no permite Es Que te hagas cargo ¿Sabes? Que pilles un contenido Suyo Y diga Esto lo he hecho yo Pero hay Otra gente Que Tendrías Tendrías básicamente Que poner en la descripción La música Cada música Y cada todo Ah Firmó física o electrónica De una persona Autorizada Para actuar En nombre Del sitio De titular Un derecho Exclusivo Supuestamente Infligida Identificación De la obra Protegida Por derechos De autor Que se alega Que se alega Ha sido infligida O Si sobre la notificación Cubre Varias obras Protegidas Por derechos Autor Una vista Representativa De dichas otras Esto que tiene que ver Con la navidad ¿Qué? Esto que tiene que ver Con la navidad ¿Qué? Eso no es un navidad ¿Alguien del chat? ¿O qué? ¿Qué? No, 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 no Yo Información de contacto De la parte notificante Incluido Nombre, dirección Número de teléfono Y dirección de correo No, 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 no No, no, no Básicamente En corto No puedo usar Ese sonido Vale Siguiente El lío ya demasiado Me siento listo No quiero más Dvrs Dvrs Este Oye, pero si Este Este se pone música En tiktok Todo el tiempo Este tiene copyright En youtube Hmm Ah 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 Uy Música de Dragon Ball Eso No sé si va a quedar bien En ninguna parte De mi libro Expediente X Uff Uff Eso 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 Eeeh Pues creo que voy a ir a por el dragón Yo solo No No se mete No ve Es que no No, no O sea No puedo Esperar mucho más ¿Sabes? Llevo Son las Son las Diecisiete Bueno, las Dieciséis Tu a las Seis A las seis Toma Faltan Una hora Una hora Y diez minutos Matemáticas No sé Aparte que no, 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 no puedo No puedo rellenar más tiempo sin hacer nada ¿Sabes lo que te quiero decir? Es No Vale Bueno, es él No sé si me escuchas Pero en caso de que me escuches Voy dejando la llamada ya ¿Eh? Ah, que voy dejando la llamada ya Que voy a continuar lo que es la historia Ah, vale, vale Venga Venga, yo me voy yo Sí, sí, eso te iba a decir yo Porque en caso de que llegue esta gente Me quedo aquí esperando Vale Vamos a darle Ay, no Yo me cago en la puta Me da el gaño Me va el gaño Ahora vuelvo No Joder Un segundito Bueno, no sé si vuelvo Por lo que quede Va, sí, sí Sin drama Sin drama Además Casi que te renta más No estar tanto en los directos Y hablar tú y yo en privado Para que cuando veas esto Para que cuando veas esto luego No te rayes ¿Sabes? Y que no te aburra tanto Rever algo que tú mismo has vivido Ahora vuelvo No te aburra tanto No te acerdo Que te ar perú No te aburra tanto Bien ßule No te aburra tanto En private Gracias por ver el video 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 Um...